A 14 años de su nacimiento, el muro israelí de Cisjordania mantiene abierta la polémica entre quienes lo denuncian como factor de división con los territorios palestinos y quienes lo consideran como un factor clave para la seguridad de Israel. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu sostiene que la barrera de hormigón, aprobada a partir del 2002, redujo los ataques terroristas y niega que tenga efectos negativos en la vida de los palestinos. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que demandó un alto a la construcción del muro y un año después la Corte de Justicia Internacional determinó que la barrera era violatoria al derecho internacional y de los derechos humanos. Cuando se complete, según los planes de las autoridades israelíes, la barrera tendrá una extensión de unos 709 kilómetros. La mayor parte es una barrera electrónica de alambrados equipada con sensores bajo tierra y de larga distancia, minas, trincheras y drones. Estadísticas gubernamentales indican que entre los años 2000 y 2003, mientras se llevó a cabo la primera etapa de la construcción, se registraron 73 ataques con explosivos en Israel. Luego, entre los años 2003 y 2006, ocurrieron solamente 12 ataques de este tipo. Con información e imágenes de Marcelo Raimon, enviado en Israel, Notimex.